¿Por qué Rusia no podrá sobrevivir con las sanciones tecnológicas? Hubo un tiempo en el que las guerras eran, entre comillas, fáciles de ganar, matabas a más enemigos en el campo de batalla y ocupabas el territorio. Pero ya no más, la modernidad inauguró una nueva guerra, una en la que quien no domine la tecnología tiene segura la derrota. Nada de guerra de guerrillas o guerra asimétrica, con excepción de los talibanes. Para ganar la guerra necesitas dominio tecnológico. Piensa por un momento que vives en un país que decidió destruir militarmente a uno de sus vecinos y que, como consecuencia, todo occidente decidió degradarlo tecnológicamente y aislarlo. ¿Cuál es tu billetera digital? ¿Paypal? ¿Square? ¿Wise? Imagina que intentas usarla en tu país, sin emplear, un VPN y no puedes. Peor, el VPN tampoco funciona. Luego vas al taller automotriz y no pueden reparar tu auto por falta de chips y otras refacciones. ¿Qué dices si trabajas en línea y no puedes tan siquiera navegar por Google? No eres víctima de un glitch, eres solo uno más de los millones de objetivos militares que tu gobierno puso en la mira de las sanciones occidentales. ¿Qué haces? ¿Protestas contra la deriva de mente de tu gobierno e intentas derrocarlo? ¿O aceptas el viaje en el tiempo hasta antes de la revolución de la información? Esa es la pregunta que Occidente quiere que los rusos respondan hoy. Veamos cómo las sanciones de Occidente pueden afectar a la economía del Kremlin a través del flanco tecnológico. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La teoría de la guerra justa de Michael Welser terminó en Irak hace más de una década. Ahora las potencias tratan de ganar las guerras, justas o no, obligando al enemigo a dejar de pelear, degradando su capacidad tecnológica. Así como la invasión a Panamá en 1989 estrenó una nueva era postguerra fría, la agresión rusa a Ucrania ha hecho otro tanto con un nuevo tiempo histórico en el que Occidente intenta evitar guerras a gran escala usando sanciones. No hay antecedente de este nuevo desarrollo de la guerra, salvo por las sanciones usadas contra Irán, Corea del Norte y la misma Rusia, luego de su anexión de la península de Crimea en el año 2014. Pero incluso estos casos no sirven del todo para comparar la situación actual, porque la escala y coordinación de las actuales sanciones contra Rusia es inédita. Uno de los aspectos de las sanciones resalta por su objetivo de degradar tecnológicamente a Rusia para obligarla a que deje de pelear. No se trata de pulsos electromagnéticos o de virus como los usados contra instalaciones nucleares iraníes, sino más bien de la instrumentalización del comercio para el tal fin. Como seguramente has deducido, las sanciones comerciales pueden afectar también a quien las aplique. Los países occidentales están plenamente conscientes de ello, pero parecen apostar a que debilitarán a Rusia antes de que sus efectos se vuelvan en su contra. En el fondo, las sanciones tecnológicas contra Rusia hoy son una actualización de la amenaza del general Curtis Limey contra Vietnam y que afirma, los bombardearemos lo suficiente para mandarlos a la edad de piedra. ¿Cómo las sanciones van a destruir el sector tecnológico en Rusia? Forbes explica que las sanciones de Occidente contra Rusia, que se centran en la tecnología, buscan cortar su acceso a las plataformas críticas, sin las cuales su esfuerzo de guerra será tan degradado que aumentan las oportunidades de que Ucrania la derrote. Los objetivos tecnológicos se inscriben dentro de un rango más amplio que incluye la energía y las finanzas. Esta complementariedad de las sanciones hace que la ofensiva occidental sea inédita. Ningún otro país, ni siquiera Irán, ha experimentado un aislamiento económico a semejante escala. Esto se debe en un fracaso relativo de Putin que, aunque hizo un esfuerzo significativo para proteger a su país de las sanciones occidentales, durante los últimos ocho años no logró desconectarlo de la economía de sus oponentes lo suficiente. Y aunque aún los principales fabricantes de semiconductores y de otros productos tecnológicos de punta no se unen a la prohibición estadounidense, el presidente Joe Biden ya se lo ha pedido a Singapur, Taiwán y Japón. Solo Taiwán ensambla la mayoría de las CPU en funcionamiento en Rusia, siguiendo un diseño de este país. Estas son las computadoras que mantienen en funcionamiento las estaciones de trabajo de oficinas, Star Ops y paren ustedes de contar. Por su parte, Japón exportó el año pasado a Rusia 348.2 millones de dólares en tecnología. Independientemente de ese volumen, ya el gobierno de ese país aprobó un boicot tecnológico contra Moscú. En esto, Tokio es congruente con su apoyo a la exclusión de ciertos bancos rusos de la plataforma Swift. Ahora bien, hay un aspecto sobre los chips que debe ser considerado con especial atención. De acuerdo con Forbes, Ucrania provee a Estados Unidos con el 90% de todo el neón de grado necesario para producir semiconductores. Así que aunque el efecto de las sanciones tecnológicas contra Rusia capara buena parte del análisis, no hay que perder de vista cómo se verán afectadas las cadenas occidentales de suministro. Por si todo lo anterior no fuese suficiente, la siguiente medida contra la economía rusa debería servir como bala de plata contra el esfuerzo militar de Moscú y su destrozo sobre Ucrania. El problema de las sanciones de chips para Rusia El que Samsung se retirara de Rusia no solo afecta a los compradores de móviles fancy, esta compañía también ha detenido la venta de chips a Rusia, sumándose a Intel. Putin puede alardear todo lo que quiera, pero una economía sin chips, antes o después, volverá a la edad de piedra. Y no solo en la producción de bienes de consumo masivos, sino también en la producción de armas. Esos proyectiles termobáricos que matan civiles escondidos en teatros en Ucrania fijan sus blancos usando chips, otro tanto usa la artillería y los blindados. Pero si vamos tras las líneas del frente de batalla, la producción automotriz depende de chips, así como todo el sector de telecomunicaciones. Por si esto fuera poco, las sanciones occidentales que afectan el suministro de chips a Rusia llegan luego de dos años de que las cadenas de suministros de este componente mostrarán disrupciones históricas. Esto era lo que tenía en mente Biden cuando, al día siguiente de que Rusia extendiera su invasión más allá del Donbass y de Lujans, anunciara, vamos a afectar su habilidad de competir en la economía del siglo XXI. La medida específica de su administración fue implementada por medio del Departamento de Comercio y prohíbe, como lo hizo en 2019 contra Huawei, la venta de ciertas tecnologías producidas en Estados Unidos a Rusia, así como la fabricada usando equipos, software o diseños estadounidenses. A esa medida, que tienen como núcleo los chips, se espera que se unan a esta causa la Unión Europea, Japón, Australia, el Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda. Su objetivo es impedir que los chips más avanzados lleguen a Rusia, aunque es obvio que Estados Unidos no fabrica ya tanto chips como solía hacer. Su vanguardia en esta tecnología hace que el país posea suficiente experiencia de diseño y propiedad intelectual como para que la prohibición sea importante. Asfixiar a Huawei con una prohibición similar le causó billones de dólares en pérdidas y la forzó a emplear proveedores incapaces de producir los chips más avanzados. Sin embargo, la medida no incluye chips usados en la infraestructura de telecomunicaciones ni algunas de las aplicaciones usadas por los consumidores, como los teléfonos inteligentes. Pero el espectro de las sanciones tecnológicas sí es mucho más amplio que solo la prohibición sobre los semiconductores. Las compañías tecnológicas que dejaron de proveer a Rusia Las firmas líderes del sector tecnológico han dejado de vender sus productos en Rusia, entre ellas están Apple, Samsung, Adobe y Microsoft. Solo con esos nombres es posible hablar de boicot tecnológico, pero más que dirigido contra Rusia, el que estas compañías abandonaran el país es una medida de salvaguarda para ellas. Y es que al cortar los nexos con Rusia, estas firmas se aseguran no ser sancionadas por los principales países occidentales. Además de evitar la mala publicidad y el deterioro de su imagen corporativa por operar en un país agresor, movido tan solo por las ambiciones de un hombre y su camarilla. En ese sentido, más que causar un impacto, el Big Tech busca evitarlo. Y esto se extiende mucho más allá del cumplimiento de sanciones y de la imagen. De continuar en el país, a estas firmas les resultaría muy difícil repatriar capitales. Así, imposibilitadas de contar con los dividendos que generan sus filiales rusas, todo el negocio en ese país pronto entraría en los balances como números rojos, por lo que les es más barato irse que quedarse. En nuestro vecindario suramericano tenemos un ejemplo cuando las restricciones financieras del gobierno venezolano hicieron que compañías de todo tipo, desde firmas tecnológicas hasta distribuidoras de cines, no pudieran repatriar sus dividendos. Ahora veamos el impacto en Rusia. Las firmas que se fueron no solo vendían productos terminados como teléfonos y computadoras, sino que además proveían componentes y servidores. De esto se deriva la explicación del portal Axios sobre que el impacto no será tanto financiero como tecnológico. Sin embargo, hay una consecuencia de las sanciones occidentales que nos obliga a matizar la afirmación de Axios. Google Play quita los pagos en Rusia. El efecto de las sanciones que incluyen al sector tecnológico potencia las sanciones financieras. Un ejemplo es que Google Alphabet haya suspendido los pagos en Rusia. La primera consecuencia de esto es que los usuarios no podrán pagar aplicaciones dentro de ese país. Sin embargo, las aplicaciones gratuitas de la plataforma aún siguen disponibles en el país. Obviamente, esto se extiende a los servicios relacionados con YouTube, así que los youtubers rusos ya no pueden monetizar sus videos. De nuevo, en el centro de estas medidas está el hecho de que las sanciones al sistema financiero ruso dificultan estos pagos, por lo que Spotify y Airbnb han hecho otro tanto. Como encascada a gigantes como Google y los otros que te mencionamos, le sigue a Apple en su boicot tecnológico contra Rusia. Apple detiene la venta de sus productos en Rusia. No solo esto, la compañía de Cupertino removió de su tienda las aplicaciones de RT y Sputnik News. Este es un paso más agresivo si lo comparas con lo que han hecho Facebook y Twitter, compañías que solo han bloqueado los medios de desinformación rusos en Europa. Si intentas comprar un iPhone o una MacBook ahora mismo desde Rusia, la tienda en línea de la compañía te dirá, no disponible actualmente. Pero, además, el uso del servicio de pago móvil de la firma también ha sido restringido en el país. Otra medida, pero esta vez diseñada para ayudar a los combatientes en Ucrania, consiste en remover informaciones de tráfico de Apple Maps para impedir que las tropas rusas las usen como medio para atacar. La declaración de la compañía que acompañó la adopción de estas medidas es más explícita que la de muchos gobiernos. Estamos profundamente preocupados por la invasión rusa en Ucrania y estamos con todas las personas que sufren como resultado de la violencia. Ni siquiera Steve Jobs lo habría escrito mejor. Los trabajadores tecnológicos de Rusia huyen del país por un mejor futuro. Aunque la mayoría de las imágenes muestra el flujo de refugiados ucranianos que huyen de la invasión rusa, te ven a rusos huyendo ahora mismo de la misma Rusia. Algunos huyen de la represión, otros de la posibilidad de ser reclutados y muchos del empeoramiento de las condiciones económicas. Una buena parte de ellos son ingenieros que escapan de Rusia vía Finlandia, otros toman un avión hacia destinos como los Emiratos Árabes Unidos, sin saber qué harán una vez que se bajen del avión ahí. Estos profesionales altamente calificados han calibrado antes que otros el atraso en el que sumirá al país las sanciones occidentales. Además, entienden que un Putin debilitado por su fracaso en Ucrania, incluso si gana la guerra, lo tornará aún más autoritario de lo que ya es. Por eso quienes huyen, de acuerdo con el Financial Times, temen que el país esté volando hacia el abismo. Uno de los ingenieros que huyó de Rusia en las primeras semanas de la invasión le dijo al periódico londinense algo paradójico. El país en el que vivía ha sido destruido y obviamente no se refería a Ucrania. Todos vemos las imágenes de las ciudades ucranianas bombardeadas, pero este hombre se refería a un tipo de destrucción que no se ve, el de la democracia y la libertad, que no existen en Rusia hace más de 20 años. Esta sangría de rusos preparados alcanzaba, durante la tercera semana de la guerra, a decenas de miles de personas. No hay forma de que un país reponga a este tipo de personas. Las sanciones tecnológicas pueden acercar a Rusia más a China Desde hace años hay un acercamiento ruso a China en varios campos. Como resultado lógico de las sanciones tecnológicas, es muy probable que esa cercanía aumente. Esto es paradójico porque durante la existencia de la Unión Soviética la relación era inversa. Beijing dependía de la asistencia soviética para su actualización tecnológica, sobre todo la militar. El cambio de signo en la relación muestra que el vínculo Beijing-Moscú no se da entre iguales y que Putin lo necesita más que Xi Jinping. Sin embargo, el acercamiento ruso a China podría tener unos límites que impondría Beijing. Las compañías chinas que ayudan a Rusia podrían sufrir consecuencias Ya la administración Biden le advertía a China que ayudar a Rusia tendrá consecuencias. Aunque la advertencia se produjo al mismo tiempo que reveló que Rusia había pedido ayuda militar a Beijing, es indudable que también tiene un alcance económico. De hecho, las firmas tecnológicas chinas se verían expuestas a las mismas sanciones que sus pares occidentales tratan de evitar abandonando el país. Aunque en China las compañías privadas están bajo la tutela del gobierno, no es seguro si éste arriesgaría los beneficios económicos por fines políticos. Por otra parte, tampoco es seguro con cuánta firmeza la Unión Europea o los mismos Estados Unidos harían cumplir sus medidas de castigo si las tecnológicas chinas las retan. El caso de Haoui demuestra que Occidente es vulnerable a la presión del sector tecnológico chino que tienen detrás de sí al poderoso gobierno de su país. Putin podría estar contando con esta condición para algún alivio momentáneo y no solo las firmas chinas que ayudan a Rusia estarán en la mira de los países occidentales, las de cualquier país correrán ese riesgo. El impacto económico para las empresas que se fueron de Rusia Como te comentábamos antes, las empresas que se van de Rusia, no solo las tecnológicas, están sacando una cuenta sencilla con base en una interrogante. ¿Qué es más barato, perder el mercado ruso o exponerse a sanciones y pérdidas? De momento parece que esa operación les indica que la factura sería más alta si se quedan. Sin embargo, ninguno de los heces de operaciones está planeado como definitivo. La pregunta es bajo qué condiciones volverían. Con seguridad, estas serían las que reflejarán ganancias en los balances de las firmas que hoy se unen a las sanciones contra Moscú. En algunos casos, las compañías tecnológicas fueron más allá de lo que exigían las sanciones occidentales. A fin de cuentas, no hay nada más miedoso que el capital. Aunque no es seguro que el alto en las ventas en Rusia de las compañías que dominan la tecnología sea permanente, ya se pronostica un retroceso de su economía en esta área. Sin embargo, los resultados de estas sanciones aún no impiden que el país pague su deuda, por lo que la asfixia aún no se produce. De hecho, el 17 de marzo, JP Morgan procesó el pago de 117 millones de dólares en intereses de deuda soberana. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, la pasión en los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaetransforma.com diagonal clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan por qué Rusia no sobreviviría a las sanciones tecnológicas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.